Muchos amigos que nos encontramos nada más y nada menos que con Milena Lidero. ¿Cómo estás, Milena? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes ser parte de este evento esta noche y ser parte de la película? Pues la verdad tengo mucho orgullo de esta película. Es un concepto muy bonito, es un mensaje muy fuerte, pero al mismo tiempo también siento que da mucho apoyo a la comunidad latina, a las mujeres, y siento que es algo que se tiene que hablar y que se tiene que ver. Así que muy, muy contenta. ¿Cuál es tu papel en la película? Yo soy el papel de la actriz principal, que bueno, le pasan muchas cosas en la vida. No quiero hacer el spoiler todavía, pero le pasan muchas cosas y vemos cómo a través de que le van pasando estas cosas, ella va creciendo como persona. Así que sí, es bien interesante. Muy interesante. Después de esta película, ¿qué más viene en tu vida para el 2024? Bueno, tenemos varios proyectos todavía en rueda, de los que todavía no se puede hablar mucho, pero ahí están, varios cortos, también, bueno, alguna que otra cosita en novelas, así que ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Como Milena Rivero con Belarga 20. Milena, todo el éxito del mundo para ti. Y para ustedes, gracias. Gracias. Gracias.